Secuestrados otra vez. Declaraciones del Mindefensa. Columna de Luis Felipe Henao. Las recientes declaraciones del ministro de las que sobre la imprudencia de una sargento de viajar a Arauca no solo son re-victimizantes, sino que muestran que poco a poco los colombianos vamos quedando secuestrados, sin poder desplazarlos por gran parte del país. El mismo día que el ministro de Defensa suscribió el Decreto 11-17 del 5 de julio de 2023, a través del cual se decidió el cese del fuego bilateral con el ELN, este grupo secuestró a la sargento del ejército, Grislein y Karina Ramírez, y a sus dos hijos menores de edad. Sin embargo, lo más insólito fueron las explicaciones a la situación que dio el ministro de Defensa, Iván Velázquez, quien les atrevió la culpa de la situación a las víctimas. Ella sola, con sus hijos en un vehículo, conduciendo y desplazándose en una zona, en la cual se sabe de la presencia del ELN, es un acto de influencia. Y agregó que, acá hay un exceso de confianza de la sargento, lamentablemente. En esa lógica indigna del ministro, se podría decir que fue responsabilidad de los patrulleros Renzo García y Jensor Cuevas el quitarse el chalé con tibalas para facilitar que los asesinaran de forma cruel y, al mismo tiempo, cobarde. Tenemos un ministro que perdió el control sobre el territorio y cuya candidez con la delincuencia ya tiene desesperados a la ciudadanía y los gobernantes territoriales que se sienten desprotegidos. Y lo cierto es que el secuestro está disparado a Colombia. En solo el último año, creció en más de un 120%. En lo que va del año, se han cometido 146 secuestros por las disidencias de las FARC y el ELN. La cifra es tan alta que solo se había alcanzado en 2012. El control territorial de las disidencias está avanzando hasta ciudades, donde ya se había extinguido el fenómeno como Cali, Ibagué, Neiva y Bucaramanga. Zonas del país que, con el acuerdo con las FARC, había logrado bajar profundamente sus niveles de criminalidad. El secuestro es uno de los peores crímenes que se pueden cometer contra una persona. Afecta no solamente la libertad, sino la dignidad humana. La JET ha documentado que durante el conflicto cometieron más de 21.000 secuestros, que ya ha calificado como crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Hasta el momento, la JET ha imputado a 20 personas como máximos responsables de esos delitos, no solo de la secretaria o de las FARC, sino también de mandos medios. Dentro de los avances en ese proceso, el primero ha sido evitar argumentos justificatorios. Discursos que se dieron en su momento para secuestrar a estas personas como ser políticos, tener mucho dinero o ser la fuerza pública quedaron ya totalmente descalificados. La vida o la libertad de una persona no valen más o menos por que sea militar. Eso ya está muy claro desde hace décadas en el mundo. Lo cierto es que los colombianos estamos volviendo a estar secuestrados en las ciudades. Las disidencias controlan gran parte de los departamentos de Nariño, Valle, Meta, Guaviare, Cauca, Putumayo y Caquetá, avanzando también últimamente en Huila y Tolima, mientras el ELN controla amplias zonas de Arauca, Norte, Santander, Cesar y Venezuela, donde reinan a sus anchas en el régimen de Maduro. El clan del Golfo controla el Bajo Cauca, Chocó, Urabá y Córdoba. Que el propio ministro de defensa diga que una persona entrenada y con experiencia en el conflicto no podía ir a Arauca es algo muy grave. Si eso sucede con una persona como ella, ¿qué decir del resto de ciudadanos? Pues que realmente no es prudente cómo iría el ministro, no solo ir a Arauca, sino a todas esas zonas donde reina la delincuencia, gracias a un gobierno que les está entregando medio país a los grupos armados a través de ceses que ellos violan todos los días. ¿No le parece, señor ministro, que secuestrar y matar personas violan el cese al fuego? ¿O qué entiende usted por cese del fuego?